Antes de comenzar me gustaría aclarar unas cosas, este video contiene varias lluvias de ideas, no solo mías, sino también de una amiga que está como Revok en Twitter, ella administra Attack on Fans y ha estado publicando cosas muy interesantes las cuales voy a complementar en este video, por favor si te interesa date una vuelta. También, otro punto importante es que seguramente te preguntarás por qué estamos hablando los fans del manga mucho del final, ¿es acaso que queremos vistas? No, la verdad es que Isayama como ya sabrás presentó esta última viñeta en noviembre, pero fue hasta el capítulo 114 del manga publicado hace unos días que comenzó a conectar varios puntos que ya llevaba siendo desde hace casi dos años en el manga, es por eso que estamos retomando ese tema, ¿por qué? porque la trama así lo indica. Así que comencemos con este video, ya que tenemos todos esos puntos aclarados. En primer lugar hay que dejar claro un punto y es que el plan que se te va a presentar a continuación no es el que Eren ha declarado que tiene, es decir, que el retombar de la tierra en realidad no fue el plan de Eren para infiltrarse en Marley, sino un plan mucho más grande que esconde sus verdaderas intenciones, las cuales están relacionadas con su pasado y también con lo que ha construido en todos estos años la historia de Hajime Isayama, la cual siempre ha tenido el tema recurrente de la libertad. Bien, planteado esto, hay ciertos puntos y ciertas evidencias que apuntan a que esto en realidad ya ocurrió, ya que como se menciona, los eldianos están conectados a través del tiempo y el espacio. Bien, la idea es que el actual Eren lo que quiere es devorarse a los nueve poderes titánicos con el fin de eliminar la maldición de Ymir de toda la genética de su pueblo, es decir, salvarlos del destino de transformarse en titanes, regresándoles la libertad y a su vez terminando con el odio y discriminación que existe en el resto del mundo a causa de los acontecimientos pasados del imperio eldiano. Con esto, Eren liberaría a Eldia, al contrario de lo que quiere Zeek, el cual, como hemos visto, ha planteado que la única solución es terminar con toda la gente eldiana, es decir, que no nazcan más eldianos y que con el pasar del tiempo esta población sea exterminada de la faz de la tierra. Esta idea no va tanto con Eren, sin embargo, necesita colaborar con su medio hermano para poder obtener su poder titánico, es decir, Eren tendría que hacerse con el titán bestia, ¿o ya se hizo con él en el futuro? Una prueba de esto es muy contundente, la verdad, ocurre en el capítulo 88, cuando Eren está entrando en contacto con las memorias del titán de ataque y le menciona a Armin que un usuario habló acerca de los caminos invisibles, estos caminos por los cuales viaja la sangre y los huesos que transforman a un titán. Eren mencionó que un usuario decía que veía caminos. Pero, en el capítulo 114, vimos como específicamente Shaber le menciona a Zeek acerca de estos mismos caminos invisibles, como si de alguna manera Eren hubiese sentado en contacto también con cierto conocimiento de el titán bestia. Hay que recordar que el conocimiento y todas estas memorias están suspendidas en el tiempo y el espacio, por lo cual Eren no reconoció quién era Shaber realmente, porque está en las memorias de Zeek Jaeger. Hemos visto que esta coordenada puede atravesar barreras físicas, Es por eso que es muy, muy interesante ver como posiblemente Eren ya es el poseedor del titán bestia en un futuro distante, porque hay momentos que no se han explicado del todo en el manga, sobre todo los que involucran acontecimientos extraños como el de Kruger recibiendo información del futuro cuando le dice a Grisha que tiene que salvar a Armin y Mikasa, y que con esto se llevará a cabo completamente su misión. Sin duda, es muy interesante tener esta pista de que Eren posiblemente en el futuro ya se ha devorado a su medio hermano el titán bestia, Zeek Jaeger. Como te he dicho, el capítulo 114 literalmente cambió por completo la visión de tener el poder del titán fundador y poder acceder a todas las habilidades que este misterioso poder esconde. Como ya se nos había planteado durante el arco de la insurrección, el poder del titán fundador es capaz de modificar las memorias de las personas, pero recientemente, en el capítulo 114, Tom Shaber menciona cómo es que ocurrió este acontecimiento, mencionando que el titán fundador puede cambiar la genética del pueblo eldiano, como si cada persona fuese una pequeña parte del titán fundador, una pequeña parte de Ymir. Con esto, el titán fundador puede acceder a su información genética y cambiarla. El plan último de Eren, pues, sería eliminar todo rastro de lo que menciona Eren Kruger en el capítulo 88, cuando le explica a Grisha de dónde viene el poder de los titanes, que el poder viene de la materia orgánica, o del origen de la materia orgánica. Sin duda, esta visión la respalda en que los científicos de los titanes estaban investigando estos mismos elementos. Por cierto, otro punto importante que también se da cuenta esta chica, es que posiblemente desde el capítulo 86, ese día, cuando Grisha está tratando de ver el dirigible junto con su hermanita, vemos rastros de que había un eldiano que se parece mucho a Tom Shaber, el cual era tratado al igual que Grisha y pudo haber influido en la historia, pero esto lo confirmaríamos más adelante de ser verdad, pero no deja de ser demasiado curioso. Ahora bien, los científicos de los titanes llegaron a esta conclusión de la materia orgánica. Es así, pues, que Eren le quitaría todo rastro del titán fundador que se encuentre en el cuerpo de sus compatriotas eldianos, liberándolos de una vez por todas de la maldición de Ymir y también liberándolos de las consecuencias de ser eldiano, haciendo que sean prácticamente humanos comunes y corrientes otra vez, que ya no puedan transformarse en titanes. ¿Por qué Ymir tuvo que dejar partes de su cuerpo o por qué todos los eldianos están unidos a el titán fundador? Pues bien, ¿por qué? Porque se necesita traspasar el poder y cada eldiano debe de tener una parte de esta materia orgánica dentro de su sistema para ser elegible y heredar el poder titánico de uno de los nueve que conforman partes del alma de Ymir. Ya que si no se hiciese así, ninguno de los eldianos pudiese heredar las habilidades de Ymir y este poder simplemente hubiese desaparecido. Este fue un plan de Ymir para poder seguir pasando su poder de generación en generación. Eren después de poseer los nueve poderes titánicos, incluyendo el de Armin, a quien tendría que comerse, entraría en contacto pues con la genética de todos los eldianos y se llevaría cada rastro de la materia orgánica y cada parte del titán fundador que se encuentra en los cuerpos de todos los eldianos del mundo, con el fin de él mismo regresar a este mismo origen de la materia orgánica. Esto también podría explicarse con las subdimensiones cuánticas, pero es un rollo muy complicado, pero podríamos quedarnos con que es posible que Eren entonces se elimine de este mundo regresando al origen de donde vinieron los titanes verdaderamente y liberando a su pueblo. La viñeta final sería entonces el primer niño eldiano que ha nacido sin esta materia orgánica en su interior, siendo completamente libre en este mundo, siendo un humano más. Entonces, ¿qué pasaría con Eren? Yo he llegado a dos conclusiones muy interesantes que me gustaría compartir. La primera es que Eren, después de regresar al origen, Eren tendría una vida como en una ilusión, como en un sueño muy largo, un sueño muy parecido al que tuvo en el episodio 12, donde pudo ver a su mamá, a su papá, a mi casa, y vivía en una especie de dimensión dentro de su cabeza. Eren, pues, podría quedarse ahí para siempre, quedarse ahí viviendo una realidad anterna dentro de esta subdimensión cuántica, únicamente para él. Es por eso que quizás a través de estos caminos, esa subdimensión llegó a su cabeza cuando era un niño y despertó llorando, de cierta manera prediciendo su terrible final y su terrible destino. Otra idea que tengo, es que quizás después de que todo esto sea eliminado, Hajime Isayama nos presente cómo debió ser el mundo ideal de los eldianos. Nos presente una línea del tiempo alternativa donde todos nuestros personajes, como ya te he explicado en otro video, han vivido en la época y la línea de tiempo que les tocó verdaderamente vivir. Un mundo ideal, un mundo que existe en una línea paralela de tiempo, donde nada de esto ocurrió, donde Eren no tuvo que liberar a la humanidad, y donde nadie se arrepiente de haber nacido en este mundo, donde todos son auténticamente felices yendo a la escuela, haciendo actividades comunes y corrientes, viviendo en un mundo de paz. Un mundo sin titanes. Pienso que un final así sería muy del estilo de Hajime Isayama, un final agridulce, un final en el que verdaderamente tengamos una visión feliz de las cosas, pero al mismo tiempo una visión realista, una visión ideal, pero al mismo tiempo una versión cruda. Así que yo creo que sí es del estilo de Isayama, sinceramente es creo que de las primeras veces en las cuales, bueno, no solo yo, sino también Rep, se le ha pegado a algo interesante con respecto a la trama, y creo que sí podría ser así, de ser así me parece que sería un final muy parecido al de Mirai Nikki, que es demasiado agridulce, que te deja una sensación de vacío enorme, así que bueno, esperamos que la hayas disfrutado, y si no, pues meramente es un gran, gran placer hacer estos videos para ti, para que te entretengas, para que te pongas a imaginar escenarios distintos, y pues un saludo muy grande a Rep y Attack on Fans, muchas gracias y nos vemos en otro video más.